El producto ves que no está mal, o sea, no es lo que tú te imaginabas, pero no está mal. Y entonces te das cuenta de que tú eres una pieza más. Creo que los diseñadores caemos siempre en creernos que somos algo dentro de la empresa. Y yo creo que cuando llevas un tiempo, la figura del diseñador es una figura más dentro de la empresa. El diseñador plasma una idea, pero la patronista hará esa idea que tú le has plasmado, pero la puede entender de una forma o la puede entender de otra, porque solo tiene un dibujo. Entonces el volumen de eso, y como ella se lo imagina en su cabeza, posiblemente sea muy diferente a lo que tú te imaginas. No tienes tiempo de rehacerlo todo, o sea, tú haces una colección, la envías a la patronista, pero sí que cuando son volúmenes nuevos, la patronista interpreta lo que ella cree que es lo mejor. Pero igual no es lo que tú tienes en tu cabeza. Una vez sale ese producto, ves que no está mal. O sea, no es lo que tú te imaginabas, pero no está mal. Y entonces te das cuenta de que tú eres una pieza más, pero la patronista tiene su voz, está ahí plasmada, la costurera va a tener su voz y va a estar ahí plasmada, porque tú te imaginas las cosas de una forma y ellas te solucionan cosas de otra forma a la que tú te imaginabas. Así que cuando acaba el desfile, te das cuenta de que ese esfuerzo no es solo tuyo, es de mucha gente. Creo que al principio no te das cuenta, porque cuando llegas te crees que eres el más importante, pero a lo largo del tiempo te das cuenta de que no eres el más importante, eres una pieza más de ese puzzle. ¡Gracias! ¡Gracias!